Cinco patitos fueron a nadar por las colinas y más allá Uno traía en un saco el almuerzo y yo a los otros con un cuac, cuac, cuac Y yo a los otros con un cuac, cuac, cuac Cuatro patitos compraron al desayuno, comieron hasta no querer comer más Uno comió mucho pastel, deseó jamás haberlo puesto en su plato Deseó jamás haberlo puesto en su plato Tres patitos corriendo están haciendo sonidos de cuac, cuac, cuac Uno de ellos cantó una canción, trató de que los otros cantaran con él Trató de que los otros cantaran con él Dos patitos saben tocar, por la colina tocan instrumentos Uno de ellos muy alto tocó, por lo bien que tocó una multitud llegó Por lo bien que tocó una multitud llegó Un patito solo se quedó, se le hizo tarde y a casa volvió Llamó a los otros con un cuac, cuac, cuac Y los otros no tardaron en llegar Y los otros no tardaron en llegar Cinco patitos nadando van Disfrutan pastos verdes y cielo azul Ven a su mamá y corren hacia ella Ese día tuvieron mucha diversión Ese día tuvieron mucha diversión Vamos todos ya al alberca a entrar ¿Me enseñan a nadar? Sí, sería genial ¡Sí! Primero acuéstate, aprende a flotar Como un barco lo harás ¡Bien! ¡Lo haces genial! ¡Sí! Nada, nada, no debes respirar Bajo el agua, cuando subas podrás ¡Mira! ¡Puedo hacer burbuja! ¡Yo también! Mueve, muévelas, las piernas moverás Bien estiradas y agitar, ¡muy bien! ¡Mejorarás! ¡Oh, wow! Mueve, muévelos, los brazos moverás Adelante y hacia atrás ¡Niños! ¿Son nadadores ya? ¡Sí! Nada, nada, bajo el agua estás ¡Felicidades! ¡Lo hiciste genial! ¡Gracias! ¡Esto es muy divertido! ¿Estás haciéndolo bien? ¡Muy bien! ¡Sí! Nada, nada, bajo el agua estás ¡Felicidades! ¡Lo hiciste genial! ¡Veamos quién llega primero a la orilla! Alrededor de la alberca ¡Esto es genial! ¡Sí! ¡Nosar es increíble! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! El viejo McDonald tenía una granja ¡I, ya, ya, oh! Y en su granja tenía una vaca ¡I, ya, ya, oh! Con su mumu aquí, con su mumu allá Mu aquí, mu allá, mu en todas partes El viejo McDonald tenía una granja ¡I, ya, 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 oh! Y en su granja tenía un cerdo ¡I, ya, ya, oh! Con su oinka aquí, con su oinka allá Oinka aquí, oinka allá, oing en todas partes El viejo McDonald tenía una granja ¡I, ya, 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 En todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja tenía una gallina Ia, ia, oh Con su cloca aquí, con su cloca allá Cloca aquí, cloca allá Cloca en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja tenía un pato Ia, ia, oh Con su cloca aquí, con su cloca allá Cuaca aquí, cuaca allá Cuaca en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Witsi, witsi araña subió el tubo del agua Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y Witsi, witsi araña otra vez subió Witsi, witsi araña Subió el tubo del agua Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Iwitsi, witsi araña otra vez subió Iwitsi, witsi araña otra vez subió Iwitsi, witsi araña otra vez subió Lluvia, guisi araña otra vez subió Lluvia vete ya Otro día regresaras Johnny quiere hoy jugar Lluvia tienes que parar Lluvia vete ya Lluvia vete ya Otro día regresaras Mami quiere hoy jugar, lluvia tienes que parar Lluvia vete ya, otro día regresarás Papi quiere hoy jugar, lluvia tienes que parar Lluvia vete ya, otro día regresarás La familia va a jugar, lluvia tienes que parar Sí, Laura del baño es la mejor Cantamos nuestra canción para el baño Sí, 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 tú primero Hay agua en todas partes, en la tina estás Mirá cuántas burbujas, será genial Lava bien tu cuerpo, el cabello igual Dame el jaboncito, yo te voy a ayudar Alabar, no dejes de tallar Alabar, después hay que enjuagar Alabar, ya sabes qué decir Bañarse es genial, tú sabes que es así Oye, tal vez puedas ayudar a Lola y a Abby a bañarse también Así es Hay tantas burbujitas, qué lindas están Me encanta reventarlas, es súper genial Ya estamos todos limpios, nos tachamos muy bien Le doy jabón a Abby, que se lave los pies Alabar, no dejes de tallar Alabar, después hay que enjuagar Alabar, ya sabes qué decir Bañarse es genial, tú sabes que es así Ya estás limpio bebé Oye papá, ¿qué tal si vienes aquí y me ayudas con él? Claro Puedes jugar un rato, así te bañarás Es una gran idea, juguetes usar Alabar, tomemos una toalla Pues limpio ya estás A Lola tus juguetes, tú le puedes prestar Alabar, no dejes de tallar Alabar, después hay que enjuagar Alabar, ya sabes qué decir Bañarse es genial, tú sabes que es así Bañarse es genial, tú sabes que es así Eso fue divertido, ¿no crees? Demasiado